¿Y qué pasa, fanboys? Eso ni lloro, Inés O'Prapano, sanguichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está veritada la siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a SharkFreeWidget y a Lex por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, atentos a esta noticia que es muy, pero que muy interesante para mis hermanos de Xbox. Y es que están llegando las nuevas actualizaciones para mis hermanos de Xbox, pero obviamente a algunos les va a llegar antes que a otros y atentos porque en esta nueva actualización traen cosas interesantes y atentos porque un usuario ha descubierto una nueva función y ultifuncionalidad oculta, ¿vale? En esta nueva actualización para los usuarios de Xbox. Y la verdad que esto es muy, pero que muy interesante. Y es que atentos amigos, porque la verdad esto que os voy a contar es bastante interesante para los usuarios de Xbox. Atentos porque varios usuarios y curiosos han descubierto una función que parece bastante útil y no es otra que la de manejar el Quick Resume. Un poco a placer. Mediante el menú tradicional que aparece al pulsar sobre un juego, ahora figura una opción llamada Suspender, que básicamente suspende el juego sin necesidad de que éste lo maneje la consola. Por el momento parece que esta función vendría integrada en la nueva actualización que estamos recibiendo los usuarios de Xbox. Como repito, esta actualización está llegando a todos los hermanos de Xbox. Veremos también si en esta nueva actualización del mes de marzo llega lo que es el ansiado online gratis. Sí, amigos, en los videojuegos Free2Play. Hace ya más de un mes que Microsoft anunció lo que es el online gratis en los videojuegos Free2Play. Y en una entrevista a nuestro comandante Phil Anaconda Spencer, ¿vale? Él comentó que esta actualización, ¿vale? O sea, lo que es la activación del online gratis en los videojuegos Free2Play vendría en una gran actualización para los hermanos de Xbox y que no tardaría mucho en llegar. Entonces, puede ser, ¿vale? Puede ser que en esta gran actualización de mes de marzo llegue lo que es el ansiado online gratis en los videojuegos Free2Play y a través de la actualización se activaría lo que es el online gratis en dichos juegos. Parece ser que esto, pues obviamente, como os he comentado, podría venir en esta actualización del mes de marzo. Esperemos que sea en esta y no lo retrasen en la actualización, ¿vale? Del mes de abril. Porque es algo, ¿vale? Que mis hermanos de Xbox, y obviamente yo también me incluyo, pues estamos esperando con muchísimas ganas, ¿no? Sois muchos los de vosotros los que me preguntáis ¿Tete, sabes algo sobre el online gratis de los videojuegos Free2Play? Y ahora mismo, ¿vale? Sé lo que os estoy comentando, ¿vale? Que Phil Anaconda Spencer en una entrevista comentó que la activación del online gratis de los videojuegos Free2Play vendría en una gran actualización. O sea, puede ser que sea en esta actualización del mes de marzo o a muy tardar parece ser que podría ser en la actualización del mes de abril. Parece ser que, desde mi punto de vista, yo creo que esto ya está al caer, ¿no? O sea, realmente esto lo tienen que anunciar dentro de muy poco. Y si no es ahora, ¿vale? Si no es en este mes, que esperemos que sea en este mes porque la verdad es una cosa que creo que ya tendría que estar activada. A muy tardar será en la actualización del mes de abril. Pero obviamente todos queremos que sea en esta gran actualización del mes de marzo. Simplemente cuando vosotros actualicéis vuestras videoconsolas mirad si ya podéis jugar totalmente gratis a los videojuegos Free2Play. Es cuestión de tiempo, ¿vale? De que Microsoft libere lo que es el online gratis de los videojuegos Free2Play a través de una actualización. Ya lo dijo Phil Anaconda Spencer. Si no es en esta actualización, seguramente ya será en la próxima actualización. Pero lo que sí que es seguro que dentro de muy poco ya no tendremos que tener el gol para poder jugar gratis al online. Hola amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por ¡Gracias! ¡Sarko! Eric Yamir Javier Hernández López Jorge Romero Takedekiller Armando Alexis Pekka Animation Studio Mol3-08 Foxy Zorrito TheKamaster365 Yago Capudo TV, AmazingGol245, Jacob Torres, Cries Marín, Ángel Rocha, Alka V, Kevin Rodríguez, Sky666, F.F, Noops, también tenemos a Fabián XT, Paco Piña, Xpray, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Arcu Huo II, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yajer Mar, Máximo, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, A6, Adrián Trejo, Michael Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García 3485, Javier Morales, Franco Crack, Jeremy, 14 barra baja oficial y Fenekin GD, Sebastián Morales, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena 666, Sebastián Núñez, Elman Pacos, Doctor Primus Tefe, Ángel Cárdenas, Y y unas letras chinas, Zotegum M, Alsek Yassen, Animation 23, Alan Tastigamer, Cos Código, Hernán Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afuefue, Price, Josh Moffer, Agnalogía Senpai, Kami Korojas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Mordo Sario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack YT, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Ober Yepes, Miguel Echenique y Gabriel Escarantes. Saludados todos los miembros del canal desde aquí, de verdad muchísimas gracias, de verdad de corazón.